Gracias. 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! 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 ¡FORZA PERUCA! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleza! ¡Bravo! ¡Bravo, nadie! ¡Viva, va, viva! ¡Gracias! ¡Vaya! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No andale! ¡En que la bola! ¡No y vol Ambulia! ¡No! ¡Buena su realidad Navajo! ¡Vale, Valentini! ¡Vorza! ¡Vale, Vale! ¡Vale, Fernando! ¡Vorza! ¡Vorza, Chico! ¡Vorza, Regalcino! ¡Vorate! ¡Vale, Vale! ¡Vale! ¡Vale, Alejandro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!